¿Qué es el rey Felipe VI? Cerca de la Escuela Naval en Galicia. Ese reencuentro tuvo varias interpretaciones, algunas dieron a entender que Felipe mostraba apoyo a su padre tras la polémica y otros que era una forma de controlar daños. Ahora parece ser que el rey Felipe VI hizo una petición a su padre, retrasar o anular la publicación de las memorias. Reconciliación es el título que lleva la biografía que Juan Carlos ha escrito en colaboración con Laurence Debray, periodista francesa y amiga del rey emérito, autora de un documental y dos libros sobre Juan Carlos. Parece que, en San Xenxo, lugar en el que se encontraba el ex monarca para su regata, Juan Carlos le comunicó a Debray que su propio hijo le había pedido que parara la publicación de las memorias. No salen porque Felipe VI se lo ha pedido a su padre comunicó la periodista a un grupo de medios que recibió en su casa de Madrid. Según contó la biógrafa la biografía de 500 páginas, se queda en stand-by. El lanzamiento, que según adelantó la editorial sería en noviembre en Francia y principios de año en España, se aplaza por todo lo sucedido con las imágenes y audios con Bárbara Rey. No hay fecha de presentación. Él tiene la última palabra y, de momento, no hay fecha de lanzamiento, comentó Laurence Debray. La autora ya confirmó que el texto estaba sin terminar y hemos podido conocer que no hay referencias ni de Bárbara Rey, ni de Corina Larsen, ni de Marta Gaya en el texto.